8 y 17 de esta mañana nublada, un poquito inestable, para nada fría en la ciudad de Buenos Aires. La máxima prevista para hoy, 21 grados. El fin de semana vuelve el frío. Esta noche en realidad entra un frente frío y ya mañana la mínima de 9 grados, el sábado 5 grados la mínima. Así que, atención, pues son días para resfriarse. Te van sacando como de a 10 grados de golpe. Bueno, ¿qué está pasando con la... de repente estamos todos discutiendo o por lo menos aparece en primer plano la discusión. Primero era la cuestión judicial de Cristina Fernández de Kirchner, después la cuestión de las manifestaciones, después la cuestión de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y esta dinámica que sacó un poco del primer plano un tema que es vital y sigue siendo fundamental, que es el tema de la inflación y el tema económico, ¿no? Sí, claro. Pero que genera una dinámica entre las dos coaliciones muy particular. De un lado le devuelve centralidad a Cristina Fernández de Kirchner en el frente de todos, pero en espejo también, de alguna manera, potencia las opciones más radicalizadas de él juntos por el cambio, Mauricio Macri, ¿no? Sí. Y en el medio, digo, también para Alberto Fernández es un escenario más incómodo. Por un lado no se pelea tanto con Cristina Kirchner porque le apoyan la cuestión judicial, pero a la vez se desdibuja, digamos, como... Queda también Horacio Rodríguez Larreta en un lugar más incómodo con sus propios pares, ¿no? Cuando él dice, bueno, frente al peligro que las cosas se desmadren, yo prefiero sacar las vallas, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando en las encuestas con todo esto? Lucas Romero, politólogo, dirige la consultora Sinopsis. ¿Cómo estás, Lucas? Buen día. Buen día, María. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Bueno, ¿qué pasa con este escenario? Bueno, sí, efectivamente, digamos, ha habido un cambio con el alegato del fiscal Luciani y la reacción de Cristina. Hace diez días que Cristina ocupa la centralidad de la escena. Eso es correcto. No necesariamente una centralidad positiva, beneficiosa, ocupar del centro de la escena en un tema negativo como puede ser su situación judicial, no es un tema conveniente políticamente hablando para el oficialismo. Ahora, independientemente de eso, hubo reacciones, hubo consecuencias de esa centralidad que tienen algunos aspectos positivos para el oficialismo. Por ejemplo, se ordenó el oficialismo, desaparecieron las disidencias, que estaba planteando otro tema incómodo como es la economía, y pareciéramos ver un oficialismo un poco más ordenado, pero la presencia central de Cristina genera una reacción en la oposición. ¿Y qué reacción genera? Frente a Cristina no hay posibilidades de diálogo. Frente al electorado opositor que tiene una posición formada frente a la situación judicial de Cristina, formada frente a la figura de Cristina, la demanda no es de diálogo, es de confrontación. Y esto en algún punto obliga a los actores de la oposición a tener una actitud mucho más confrontativa frente a ellos. Me parece que estamos viendo todo eso en los últimos diez días. Claro, sí, aparece y ahí Macri siente que tiene más espacio, ¿no? En la medida en que Cristina, es verdad, fideliza a los propios o por ahí le da una narrativa y le devuelve cierta épica narrativa a los que ya creen que ella es inocente, que es perseguida, no va a convencer a nadie, me imagino que es una perseguida política que no lo creía ya, pero sí les devuelve una especie de épica y enfrente Macri se siente más fortalecido cuando Cristina crece. Sí, todos aquellos actores que han tenido una actitud mucho más combativa y confrontativa con Cristina, mucho más decididamente confrontativa, entienden o interpretan que esto es una situación mucho más beneficiosa. Ahora, yo te lo plantearía también en estos términos porque, digamos, vos comentabas al comienzo en tu pregunta, hace diez días que hablamos de un tema que no es el tema que les preocupa a la gente, digo, cuando uno le pregunta a la gente, me voy al estudio nuestro de agosto, son datos recientes, ¿no? ¿Cuál es el principal problema que afecta al país? El 56% dice inflación. Por supuesto, claro. Entonces, ¿qué consecuencias puede tener ello? Bueno, probablemente alimente un sentimiento antipolítico, bueno, los políticos no se están ocupando de nuestros problemas. Y acá es donde es interesante... ¿Y qué está pasando con Miley? Porque Miley había crecido, pues parecía que se había pinchado un poco. ¿Qué está pasando con la opción antipolítica que sería la de Javier Miley por ahí? A ese punto iba, porque te lo puedo resumir de la siguiente manera. Si uno le pregunta a la gente, ¿qué va a buscar en el cuarto oscuro el año que viene? El 75% te dice un cambio. Eso ya es un desafío para el oficialismo, porque hay una demanda de cambio. La gente no está conforme con esto, quiere cambiar. Pero si vos analizás ese 75% de cambio, hay una porción nada despreciable de gente que ya no quiere simplemente un cambio de figurita, quiere algo nuevo. Entonces, todo este sentimiento antipolítico, cuando la gente ve esta escena de los políticos, tanto oficialistas como opositores, en derredor de un tema que no es de preocupación central de la ciudadanía, bueno, empieza a haber una demanda de algo nuevo. Y eso creo que es lo que puede capitalizar Miley. Miley efectivamente tuvo una caída fuerte en su imagen, en junio, después de aquellas declaraciones afortunadas de la venta de bebés, de la venta de órganos. Pero julio y agosto fueron meses de recuperación, sobre todo en materia de tendencia electoral. Pareciera ser que esto viene creciendo todavía, digamos, marginalmente, pero sostenidamente. Y yo interpreto ahí que eso es un crecimiento a pesar de Miley. Yo creo que ahí no hay que interpretar que esto es la sociedad abrazando ideas libertarias, ideas liberales. Me parece que es la sociedad reclamando algo nuevo porque se está cansando de lo que está viviendo, ¿no? Y me parece que eso es una señal de alarma, sobre todo para los dirigentes de Juntos por el Cambio. Lucas Romero, politólogo y director de Sinopsis. Muchas gracias. Buen día. No, por favor, María. Un abrazo. Hasta luego. 8 y 23 de esta mañana que amanece nublada. Nublada y Rolo que viene con una nueva versión de...